Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenido de nuevo al curso de fotografía callejera. En este último vídeo acabamos la lección de las formas geométricas. ¿Te acuerdas que te dije que la presencia de geometría en tus fotografías va a representar el orden de las formas y siempre será un elemento recurrente dando a la imagen una posición estable y funcionando como guía para la composición de tus encuadres? En este vídeo te voy a mostrar cómo con las líneas horizontales y verticales vamos a ayudar al espectador a que se guíe dentro del encuadre. Acuérdate también que componer con geometría es componer de forma avanzada. Pensar y encontrar figuras geométricas va a desarrollar tu creatividad y vamos a crear movimiento, profundidad y como te he dicho antes, guiar al espectador hacia el punto de interés. En vídeos anteriores hemos dibujado en nuestro blog de notas cómo dividir la imagen en un tercio o la mitad del encuadre y luego hemos salido a fotografiar lo que ya hemos dibujado. Luego en el siguiente vídeo con unos cuantos ejercicios te mostraba cómo con cerrar el plano con una pared y utilizando las puertas, ventanas, señales de tráfico, espejo conseguíamos algunas figuras geométricas que iban a embellecer nuestra imagen. Te dije también cómo con algunas líneas que nos encontrábamos en el suelo y moviendo un poquito la cámara íbamos a conseguir triángulos y también te comenté que a partir de ahora no ibas a ver esquinas ni puertas ni ventanas sino que ibas a ver fotografías gracias a estas figuras geométricas. Espero que practiques estos ejercicios que te había comentado en el vídeo anterior porque es una forma muy fácil de hacerlo instintivo. No es una fotografía agresiva en la cual la gente se pueda sentir molesta nada más que es darse cuenta de las ventanas, las puertas y otras formas geométricas que las calles nos dan y que nos va a hacer desarrollar nuestra creatividad. En temas posteriores como en el siguiente que llega de la simetría, equilibrio y oscilación en la fotografía de calle o como en otros posteriores veremos que con las sombras podemos conseguir numerosísimas formas geométricas también. Pero quiero dejar este ejemplo y esta fotografía para este vídeo en el cual también cerrando el plano con una pared como te decía en el vídeo anterior y con dos ventanas y con la presencia humana que en este caso es la sombra que proyecta su cuerpo en la misma fachada podemos conseguir una muy buena fotografía. Las fotografías que te expuse en el tema anterior no eran demasiado atrayentes pero practicando esta técnica al final podemos conseguir unas fotografías muchísimo mejores y que va a llamar la atención al espectador. Fíjate aquí el equilibrio de esta fotografía gracias a las ventanas que está cada una a un lado de la imagen. Los cuadrados que tenemos bien por estas formas de las ventanas o bien por la proyección de la sombra conseguimos unos cuadrados que llaman la atención al espectador. Luego la presencia humana que es la sombra. Pues ya vamos teniendo esos elementos que te decía en los primeros vídeos que tenemos que tener para que nuestra fotografía sea un poquito más potente. En este caso aquí tenemos contraste, tenemos una división del encuadre mediante la sombra, tenemos formas geométricas, se sale del patrón la sombra, tenemos algo de oscilación ya que no está demasiado equilibrada, ya vamos teniendo unos ciertos elementos que va a hacer que nuestra fotografía sea muchísimo mejor. Como te decía al empezar este vídeo, las líneas horizontales y verticales nos van a servir de guía para nuestros encuadres y van a hacer guiar al espectador hacia el punto de interés. Mira si no en esta fotografía, con tanto juego de línea, fíjate la barandilla esta que tenemos más cerca, como señala la chica que baja por las escaleras, la barandilla del plano más alejado también parece que le atraviesa, que le señala. Al final casi todas las líneas de esta fotografía, la más importante sobre todo, van a parar a donde está el punto de interés, que en este caso es la muchacha que baja las escaleras mientras se recoge el pelo. Fíjate aquí como las líneas tanto horizontales, verticales, como en ángulo que nos muestra esta fotografía, al final hacen que haya numerosas formas geométricas, tales como cuadrados, rectángulos, triángulos, y hemos utilizado una puerta negra para contrastar la presencia humana que pasaba por ahí. Salvo la primera fotografía, esta de las ventanas que te vuelvo a mostrar ahora, el cual fue un momento de caza, yo ya tengo metido en la cabeza que ventana que veo, ventana que tengo que pararme a hacer una fotografía, prácticamente no en todas, y fue un momento de caza al ver al paisano esperar al autobús o hacer lo que tuviera que hacer. Las otras dos fotografías, tanto la muchacha, esta que vemos ahora mismo que baja las escaleras, con estas líneas, como esta fotografía que te vuelvo a enseñar, fue un momento de pesca. Una vez que encuentro lo que quiero, la composición que quiero en mi encuadre, una vez que veo lo que quiero que haya dentro de mi encuadre, nada más que me toca esperar un poco, dependiendo del tiempo que tenga en ese momento, para ver qué es lo que puedo conseguir. Y al final se pueden conseguir este tipo de imágenes. Sé selectivo, sé creativo, y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. Ch, ch, a darle duro.